¿Qué es la ley para el control del tabaco? La red de intervención antitabaco consideran que esta ley se aprobó, pero tiene prácticamente ninguna aplicación en el país. Nos acompañan Edgar Lezama y Claudia Valle, ambos directivos de esta red de intervención antitabaco. Buenas noches, Edgar, Claudia. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el problema con la ley? Cuando se aprobó esta ley, hubo alguna divulgación, alguna participación. Los diputados la aprobaron finalmente. ¿Cuáles son los componentes principales que se aplican y los que no se aplican? Y a propósito de la iniciativa presentada por el presidente Daniel Ortega, sobre lo que representa un complemento al protocolo del convenio marco para el control del tabaco, que se hace ley a través de la 727, que habla de la eliminación del comercio ilícito. Queremos señalar que actualmente, y de arranque, de acuerdo a la ley, no tendría que comercializarse en el país ni un paquete de cigarrillos, porque no tiene la presentación, el empaquetado y el etiquetado que establece la ley 27. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice que hasta el 60% de ambos lados del paquete de cigarrillos debería de ir alertando sobre los efectos concretos del consumo de tabaco. Ahí, en otros países, ejemplo ahorita de una victoria ejemplar en Australia, donde se aplicó el empaquetado genérico, van las fotos de las personas dañadas por el consumo de tabaco. Ahí vos podés ver la persona, la víctima, con el cáncer de pulmón, con el cáncer de garganta. Esto debería ser así, patente en cada cajetilla de cigarros. Y eso no estás cumpliendo. Apenas un tímido fumar es dañino. Edgar, pero el consumo de tabaco ha disminuido, es decir, sobre la base de una serie de cambios culturales en relación al conocimiento del impacto que tiene el tabaco, es decir, con o sin ley ha disminuido el consumo. ¿Qué va a ser? Ha aumentado increíblemente. ¿Se puede probar eso? Claro, hay estadísticas. Precisamente el convenio de Marco nace a partir de que el estudio revela de que cada día consumen más las mujeres, cada día los niños aprenden a fumar más tempranamente. Hay una enorme cantidad de niños que comienzan a los 8 años a fumar. ¿La estadística de Nicaragua qué dice? En el caso de Nicaragua no hay estadística en absoluto. Hay una tremenda secretividad. No hay información. Nosotros hemos enviado cartas pidiendo que queremos tener un contacto ahí en el ministerio con alguien que se encargue de esto, que desapareció, no sabemos cómo, hace más de un año una persona que estaba encargada para esto. ¿La OPS en Managua qué dice? De acuerdo al informe que presentó, da fe, da cuenta de la no aplicación de la ley en puntos torales, por ejemplo, porque vamos hacia un aumento de los impuestos en el precio de los cigarrillos por cuanto Nicaragua, en su afectación a la juventud, nuestros jóvenes son los que más consumen cigarrillos en relación a la región. ¿Por qué? Porque está ligado a lo que representa el impuesto en el valor de la cajetilla. En Nicaragua apenas representa menos del 30%, en otros países representa el 70% del producto final. Pero la ley no puede establecer un impuesto. Establece en los principios y fundamentos de la ley y el convenio marco que una de las medidas eficaces para el control del tabaco es bien impuesto. Y dice, de acuerdo a las legislaciones pertinentes de cada estado, parte firmante, vamos hacia eso. Incluso en este año el convenio marco establece que ya se cumplió en el 2013, el periodo establecido para la radicalización de las medidas relacionadas a los impuestos. Uno de los temas que más le interesa a la población, y la gente lo ha podido ver, cómo han cambiado los patrones culturales, las tendencias en otras partes del mundo, es la regulación en relación al fumado o no en los espacios públicos. Es decir, en algunos países está proscrito completamente en restaurantes, en otros existen áreas específicas para fumado. Todo el mundo sabe que en los aeropuertos cada vez está eso más eliminado. Hace años se eliminó de los aviones. ¿Qué dice la ley en Nicaragua sobre el fumado en los espacios públicos o en restaurantes? Ese tipo de cosas. Hay áreas de tolerancia que deberían existir con las especificaciones establecidas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, no se cumple ninguna especificación. Hasta te dicen que menos del 30% se debería corresponder a esta área. De acuerdo a las especificaciones de construcción determinadas, eso no se cumple en Nicaragua. Además, de acuerdo a las últimas revelaciones y estudios científicos, se ha probado que no hay forma de protegerte a vos por una pared o por tanta distancia. No hay forma. La afectación es grave. Y entonces, por eso te decía yo que el convenio iba a preservar los siete espacios determinados por la legislación del convenio, y que reitera nuestra legislación también, de verdaderos territorios libres de humo de tabaco. Y entonces, es la defensa de estos espacios la que va a determinar un entorno saludable que incluso va a ayudar a la recuperación de los que están haciendo esfuerzos por dejar este hábito. Porque si un entorno saludable, las recaídas se han aprobado también científicamente, son reiteradas. Pero si estas leyes no se aplican, ¿para qué se aprobó? ¿Quién la promovió? ¿Hubo algún grupo específico de diputados? ¿O esto fue el resultado de presión internacional o de grupos como el de ustedes? Lo que pasa es que esto tiene un antecedente. Durante el gobierno del doctor Alemán, Nicaragua hasta demandó a una cantidad de empresas de los Estados Unidos un juicio en el que no pasó a más porque declararon allá los abogados que hicieron los estudios y todo eso, los jueces de Estados Unidos declararon una figura poco conocida, que es causa remota. Fue lo que le dieron la industria tabacalera, que tenían que ser las personas directamente afectadas por el tabaco el que presentasen la demanda. Y entonces, sin embargo, en otros países, ¿verdad? Las personas han procedido en los mismos Estados Unidos en diferentes lugares del mundo y han ganado esta demanda, ¿verdad? Pero lo que decías, o preguntabas, ¿por qué la ley 727? Efectivamente, su origen lo tiene en el hecho de que Nicaragua es el estado firmante del convenio marco para el control del tabaco. Y los periodos establecidos para ello formulaban la vigencia de esa ley, su reglamentación, incluso, como te digo ahora, el protocolo para la erradicación del comercio ilícito, que no hay ninguna diferencia, como te señalaba antes, entre el comercio ilícito, porque igualmente está circulando este producto de manera ilegal porque no cumple las mínimas especificaciones para informar a la gente que la decisión que está tomando de consumo a este producto tiene consecuencias graves. Y es por eso importante que la gente sepa que 6 millones de personas están muriendo anualmente, cada 6 segundos muere alguien, y 14 mil personas mensualmente, diariamente. ¿Qué hace este movimiento que representan ustedes? Porque por lo que estás diciendo, no tienen una contrapartida en el Ministerio de Salud. La Asamblea Nacional aprueba una ley que no se aplica. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, el trabajo de nosotros, que acaba de comenzar, está orientado a visibilizar el problema. Precisamente la presencia de nosotros aquí con vos, que te hemos solicitado este espacio, es precisamente para abordar este problema. Porque lo que la gente conoce hasta ahora sobre las consecuencias del tabaco es lo que se dijo en aquel tiempo cuando hubo la demanda contra las corporaciones, que se prohibió fumar en los buses y hubo un burun burun, pero ahora no había absolutamente nada. La ley no es la mejor, pues, pero es una ley que vale la pena que se aplique. Porque todo lo que vemos de cigarrillos en la calle no debería estar ahí. Todo es ilegal. Es más, el comercio que está entrando de contrabando, los cigarrillos que están entrando de contrabando, vos los mirás en un lugar y no sabes cuál es de contrabando y cuál es el de aquí. Porque ni el uno ni el otro tiene las especificaciones que establecen la ley. Por cierto, el promotor de la ley fue el diputado Luis Calleja de la bancada del Pli, que es médico, epidemiólogo. Le invitamos a este programa, pero no pudimos hacer contacto, no tuvimos una respuesta de él. No sé, pues, si la Asamblea Nacional tiene algún mecanismo para hacer cumplir las leyes que la misma Asamblea ha tramitado, ha aprobado. Bueno, hay un ejemplo reciente, el de Costa Rica. Costa Rica estaba muy rezagado con respecto al cumplimiento este del convenio Marco de la OMS y acaba de hacer una legislación bárbara. ¿Cómo lo lograron ellos? A través de una presión, a través de los diputados. Porque si ellos hicieron la ley, no la hicieron por casualidad. Por ejemplo, independientemente de cualquier bancada que haya sido, todos los diputados aprobaron la ley. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento, ya sea diálogo, crítica, con las compañías tabacaleras aquí en el país? Bueno, realmente nosotros hemos hecho las denuncias y exposiciones pertinentes, ¿verdad? Pero realmente, y de acuerdo a experiencias en otros países, bueno, considero que tan cómodamente desarrollando su comercio en el país... Tan felices. Incluso la misma ley que existe fue permeable a la interferencia de la industria tabacalera, según nos contaba el doctor Callejas. O sea, pero no es una industria ilegal, es una industria regulada. ¿Regulada por quién? ¿Quién regula eso? Regulada por esa ley, regulada por el Ministerio de Salud, regulada por el Ministerio de Economía. Carlos, si nosotros buscamos la información sobre los impuestos del tabaco, no aparece en ningún lado. Estamos asombrados de que aparecen todos los rubros, menos el del tabaco. Ya no aparece en el presupuesto general de la República el rubro... Ya no aparece. Porque además es una gran mentira el hecho de que hay una retribución fiscal en beneficio de la población. Ese es un engaño. Ese es un engaño. Al contrario, los estudios del Banco Mundial incluso indican que el gasto sanitario es mucho mayor que con los daños económicos y sanitarios y en la salud de la gente provocados por el tabaco. Vamos a retomar el tema con representantes de las compañías de tabaco, si quieren brindar sus opiniones, con diputados, con autoridades del Ministerio de Salud, porque definitivamente esto es algo que le concierne a todo mundo. Hay una relación directa en relación en cuanto a la salud. Por eso se hizo esta ley, por eso se han hecho leyes en otras partes del mundo. Y si hacemos leyes, pues por lo menos deberíamos de vigilar que se cumplan y si no están bien, que sean mejores leyes. Hay una cosa, Carlos, que quisiera decir antes de retirarnos. Y es que definitivamente nosotros queremos hacer de conocimiento público que las corporaciones del tabaco se han tomado el Ministerio de Salud. Hay una parálisis total. Porque si antes es cierto que hubo una comisión anti-tabaco que estaba establecida en la ley de la defensa de los derechos humanos de los no fumadores, hoy desapareció totalmente. A pesar de que la legislación actual, hecha durante este periodo de gobierno, este gobierno pues sandinista, no existe, desapareció. Entonces las corporaciones están controlando todo. Y hay, el año pasado, en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud, la parte que ve directamente esto del control del tabaco, orientó a nivel mundial una lucha férrea por bloquear esa interferencia de las tabacaleras ante los gobiernos. Habría que ver también qué dice la Organización Mundial de la Salud aquí en Managua. Gracias Edgar Lezama, Claudia Valle, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias Carlos. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.